Amigas y amigos, compañeras, compañeros, aquí tenemos a nuestra querida Pinocha, que está en el taller de reparación preparándose para la gran manifestación del día 12. La vamos a sacar perfectamente. Ahora la tenemos, bueno, como muchos querrían con las tripas fuera, como veréis. Qué gracia, qué humor tienen ustedes. Bueno, han convocado esa manifestación, la segunda la han realizado, veremos el resultado en las elecciones, de quiénes la quieren ver más con las tripas fuera, no sé, yo este tipo de lenguaje, la verdad que se lo dejo para este tipo de esperpentos, o quiénes quieren verla precisamente gobernando qué es lo que está haciendo. Simplemente déjenme que les recuerde dos hechos que han ocurrido, uno es estadístico, lo tengo aquí detrás, luego se lo vamos a detallar mucho más, y el otro es una triste desgracia que ha ocurrido y ha ocurrido en la Comunidad Valenciana. Una pobrecita niña de 12 años ha muerto después de que, tras pasar por tres centros de asistencia, dos centros médicos y un hospital no le hicieran las pruebas de la peritonitis y la pobrecilla ha muerto. Se llama negligencia médica. No saldrá de mi boca una acusación sin un solo fundamento, sin una sola prueba, sin un análisis médico diciendo Chimo Puig asesino. No saldrá. No lo van a escuchar ustedes nunca. ¿Por qué? Porque la negligencia médica existe. Es una tristísima desgracia y le mando todo mi abrazo con todo el cariño a la familia, pero no se pueden sacar determinadas comparaciones, no se pueden hacer determinadas acusaciones sin tener ni un solo dato. Pero aquí en Madrid se ha vuelto a llamar asesina Isabel Díaz Ayuso. Lo que están viendo es la radiografía de cómo está el sistema sanitario en Madrid. Esto que ven aquí abajo es la Comunidad de Madrid en cuanto a listas de espera. Todo lo que ven por encima en las tres principales disciplinas de listas de espera que se analizan es donde están el resto de comunidades autónomas. Aquí abajo las que menos días hay que esperar. Aquí arriba las que más. La Comunidad Valenciana en algunas está más arriba, en otras está en el medio. Me da lo mismo. Una negligencia médica es una negligencia médica. Pero háganse por un momento el ejercicio, hágan por un momento el ejercicio de pensar si esa niña hubiese muerto en la Comunidad de Madrid, qué estaría pasando en estos momentos con la extrema izquierda, que es básicamente la izquierda, qué estaría pasando en las calles, qué estaría pasando con disturbios, cómo serían los insultos y qué territorio tendría para salir corriendo Isabel Díaz Ayuso. Porque no le dejarían ni respirar. La palabra asesina se convertiría en totalmente habitual. Pero resulta que estos que se llaman médicos, que van a esas manifestaciones, por cierto, plagadas de políticos y con escaso volumen de médicos, lo digo básicamente porque la representación que está teniendo en las últimas jornadas la huelga oscila entre el maravilloso, con toda la ironía, número de 40 o 50 personas. Voy a repetirlo. 40 o 50 personas haciendo huelgo. Tomando determinados centros médicos, llenándolos de pancartas, de sábanas colgando, entorpeciendo el desarrollo de los servicios médicos, bloqueando centros de asistencia y por lo tanto fastidiando esa asistencia médica. Y lo voy a dejar ahí porque repito que no quiero ir a más. Pero eso es lo que está ocurriendo en Madrid cuando nuestra sanidad está aquí. Hay un indicador europeo, se llama indicador de competitividad europea. Es el que evalúa todos los sistemas sanitarios por regiones en toda la Unión Europea. Primera posición, Estocolmo, 100 puntos sobre 100. 100 sobre 100. Segunda posición, Comunidad de Madrid, 99,6 sobre 100. 99,6 sobre 100. Luego todo el resto. ¿De España? De España y de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, todo el resto. Pero Isabel Díaz Ayuso es asesina. ¿Asesina por qué? Ah, porque va y resulta que es que la izquierda no tiene otra forma de intentar ganarla en las elecciones. Y entonces tiene que montar un nunca más, un basta ya, un asesinos asesinos, después de la no guerra de Irak, que algunos se tendría que repasar la historia. ¿En qué guerra de Irak estuvimos? ¿En qué guerra de Irak estuvimos? Cuando fuimos después de la guerra y con un buque de aprovisionamiento y un buque petrolero. ¿A qué guerra vas con eso? Pero da lo mismo. Para ellos la realidad es una cosa que se puede orillar y tirarla a la basura. Da lo mismo. La cuestión es insultar a cualquier persona que no piense como ellos. Miren, ni Chimo Puig pasa a ser asesino porque se le muera a una persona pobrecica, ni desde luego Isabel Díaz Ayuso teniendo la mejor sanidad de toda España. Y la segunda mejor sanidad de toda Europa pasa a ser asesina de nada. Si les fastidia, señores de la izquierda, que hay una persona que les gana con argumentos, lo siento muchísimo. Bendito sea. Si no tienen ustedes un candidato que echarse a la cara que sea capaz de ganarla, se llama democracia. Mejoran ustedes con sus propuestas. Y cuando sean capaces de venir a la Comunidad de Madrid y plantear una propuesta que no sea subir impuestos, expulsar empresas, atacar a los empresarios, permitir que los ocupas campen a sus anchas, permitir que haya mantelos por todas partes, cuando tengan otra opción, a lo mejor va a ir resulta que les votamos. Y si no, repito, se llama democracia. Asuman las reglas de la democracia y dejen de hacer, para empezar, el ridículo. Aquí no hay ningún asesino. Asesinos son los de ETA que va a dar la casualidad de que los está soltando y escarcelando con ayuda de esos partidos de izquierdas. Porque lleva ya más de 30 asesinos etarras escarcelados porque el señor Pedro Sánchez ha decidido, sí, el de que te vote Chapote, porque Chapote, asesino de Miguel Ángel Blanco, ha sido acercado. ¿Por quién? Anda, resulta que por Pedro Sánchez. ¿Y qué ha hecho además? Darle la competencia penitenciaria aquí en el País Vasco para que los pueda ir soltando. Esos son asesinos. Esos son asesinos. Aquí no hay más asesinos. ¿A partir de ahí quieren ganar en las elecciones? Hagan algo que no sea destrozar España. Hagan algo que no sea multiplicar por tres. Del 40% de deuda sobre PIB que teníamos en el año 2006-2007 hemos pasado al 120%. Estamos literalmente arruinados. Decían que iba a haber un escudo social. ¿Dónde está el escudo social? Los precios más caros que nunca, el gas más caro que nunca, la electricidad más cara que nunca y la asistencia a las familias vulnerables más baja que nunca. Han sido capaces hasta de engañar a los pensionistas. Les dijeron les vamos a actualizar con el 8,5% de la inflación. A todos los de las pensiones más bajas, luego lo vamos a explicar, va y resulta que lo que le han subido por la inflación en la base se lo han quitado con el complemento de mínimos. Resultado, están cobrando lo mismo y no se les cae la cara de vergüenza. ¿Alguien llama asesino a alguien por hacer esto? Evidentemente sería un error, no sería un asesino. La palabra correcta sería timador, estafador. Bueno, se lo repito, señores de la izquierda, si quieren ganar en las elecciones asuman el juego democrático. Enseñen algo que mejore la vida de los ciudadanos y a lo mejor hasta pueden ganar unas elecciones.